Mientras tanto, decíamos muy activo Sergio Massa, de hecho estuvo el viernes con el presidente Alberto Fernández en la provincia de Santa Fe, con el gobernador Omar Perotti, y el fin de semana decíamos una reunión de 7 horas y además un almuerzo, una reunión con Mark Stanley, con el embajador de Estados Unidos en la República Argentina y la publicación del diplomático. Gracias a Sergio Massa por la productiva reunión de ayer, esperamos seguir trabajando con él en su nuevo rol, y bueno, la imagen entonces de Sergio Massa, el ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, junto a Mark Stanley, y recordemos que Mark Stanley se reunió con Cristina Fernández de Kirchner hacia fines del mes de marzo, mantuvo una reunión bilateral también con la vicepresidenta de la Nación, en este caso compartiendo un almuerzo con Sergio Massa.